Hola, soy Ferran Bell, bienvenidos. Trabajo en Dry Martini by Javier de las Muelas, en el Hotel Conrad de San Luis Potosí. Muy bien, y yo vengo de Barcelona, así que es un placer saludarles. Mi cóctel se llama Dry Martini y es uno de los primeros cócteles clásicos de la historia. Gracias.